Pero está para Fausto, la limpia hacia la izquierda, solo está Sánchez, le queda Carabajal, le va a pegar, Carabajal, golazo, gol, 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 argentino, lo hizo Carabajal, la movida de acá para los argentinos no lastimaba Carabajal dijo, deja le pigo yo, sacudió y el número 8 abre la cuenta la puso en el ángulo superior derecho de Rossi que se estiró pero no llegó 24 minutos del primer tiempo lo gana Argentinos Carabajal dice Argentinos 1 o casero Golazo de Carabajal que zapatazo metió desde 3 cuartos de cancha le dieron espacio se le abrieron Reniero y Verón eso arrastró un par de marcas pero ninguno de los volantes ni Paul Fernández ni tampoco ninguno que acompañaba pudo bloquearlo ni siquiera molestarlo Carabajal lo invitaron a que le pegue remató un misil al ángulo derecho de Rossi para un argentino que encuentre el gol por la vía del bombazo de afuera gana Argentinos 1 a 0 segundo gol de Carabajal en lo que va el torneo primero que le hace el Ceneise sexto partido que juega contra el conjunto de la Ribera salía Zambrano había falta de Verón como...